Aficionados, un gusto en saludarles, habla Marco Cañedo. Este fin de semana en Miami, Florida, se vivirá una gran función de boxeo donde lo va a estar cabezando Saúl Canelo Álvarez contra el boxeador turco Avni Yildirim, que se llevará a cabo en el estadio de los delfines de Miami, el Hard Rock Stadium. Ya ambos boxeadores cumplieron con la primera prueba, que era el pesaje, en donde ambos pasaron un poquito, pero sobre todo cumplieron con las 167 libras pactadas para este gran combate. Saúl Canelo Álvarez defenderá los títulos, mientras que uno de los mejores ranqueados por el Consejo Mundial de Boxeo se espera tener una buena actuación y participación, porque quiere demostrar lo que está demostrando en su carrera boxística. Canelo Álvarez sabemos que es un boxeador que de repente es ofensivo, que se defiende muy bien y que ataca en el momento más oportuno. Yildirim es un boxeador que va un poco más hacia adelante, un poco defensivo, y se espera que dé una buena actuación, porque en las últimas peleas de Saúl Canelo Álvarez, sus rivales han dejado mucho que desear. Canelo Álvarez tiene una gran oportunidad. Si derrota este fin de semana a Yildirim, en mayo ya tendría un combate contra el invicto británico Bill Joe Sanders. Creo que va a ser una buena pelea, pero esperemos que también el rival, que es el caso de Yildirim, demuestre lo suyo y responda en el cuadrilátero y que también le complique las cosas al mexicano, aunque sabemos que Saúl Canelo Álvarez es el favorito en las apuestas y más para llevarse de nueva cuenta la pelea. Veremos qué sucede con la presencia de 15.000 fanáticos en el estadio de los delfines de Miami, con todos los protocolos sanitarios, pero eso sí, ya será la primera pelea de este año para el boxeador tapatino. Aficionados, ¿cómo ven la pelea? ¿Qué esperan de Saúl Canelo Álvarez? Y sobre todo, ¿qué esperan también de su rival, el turco Amin Yildirim? Comenten, suscríbanse, denle like a este video y activen la campana. Soy Marco Cañedo, deseándoles un excelente fin de semana.